Música Un día ensépozado, dentro de mi estruido Puto usado a chica como a mí se fosse feito Ma un gajo que estaba ni ahí De repente serpente me desfila para bien Tipo una actriz, mi cuerpo termina Te dispara en el jubil, tipo un comisio Neste cuerpo estaba ropa de marca Patricio Logo en día de inicio me gané puto Pupuco, perdónica No tengo adeptos, mangas de él, Benfica Entré a próxima de mí, para identificar Fora de suerte, puede bien perder vida Su mis embarcan a Ferrari, danza un bello Baby, danza un bello Su mis embarcan a Bugatti, danza un bello Baby, danza un bello Su mis de corte ropa caros, danza un bello Baby, danza un bello Su mis de tampancina, shakey, danza un bello Baby, danza un bello Brincadeira, ni mo' gosto tipo un camisteel Mas... ¿Cómo van a sufrir? Ne pisas la dor, ni en cana, yo ve tras ¿Cómo van a sumir? Na sumir barulho, de aduña con bico Na forniña Bupito Da un som de figo, si moro en cuarentena Entro no va por casa, guarda un bello Suja beat, let's get it now Hey brother, voy a que el dama Y fa' si ya un oro aquí en la lluvia, que bugatti Pero na gana sumame, que proprietario Si vi como ir a mis que pasione, que bugatti Hey darling, oh barrio Nha carona fica esvalendo, se vos está la dentro Opa, que bom bom Opa, ayuda a me embarcar na minha bocada Estou vendo que queres, vem ir no meu bocada Vem ir no meu bocada Vem me dar um beijo e vamos no meu bocada E vamos no meu bocada Estou vendo que queres, vem ir no meu bocada Vem me dar um beijo e vamos no meu bocada Yeah, mamma I only grab you girl Improvimos Dresses Su mis embarca na Ferrari, danse un beijo Baby, danse un beijo Su mis embarca na Bugatti, danse un beijo Baby, danse un beijo Su mis te curti ropa caros, danse un beijo Baby, danse un beijo Su mis te tampansina, shakey, danse un beijo Baby, danse un beijo Gracias.